Bueno gente, creo que yo siempre dije que este momento nunca llegaría, pero pues tarde o temprano tenía que pasarlo. Así que, gordis, muchas gracias por todo. Siempre te voy a querer un chingo pinche moto, eres la mejor moto que ha existido de Itálica, te quiero mucho, gracias por esos momentos tan geniales, en ti aprendí a manejar, muchas gracias por todo, sé que quedas en buenas manos, se la va a llevar mi hermano para que la pueda reparar, pues como debe ser, muchas gracias gordis, quiero mucho, siempre vivirás en mi memoria. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.